Nuevas manifestaciones del PAC en San Pedro Sula. ¿Para qué esta protesta? En esta caminata que estamos haciendo con algunas personas que representan algunos municipios del Departamento de Cortés, estamos pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral que valore los medios de prueba que nosotros hemos presentado, donde hacemos mención de la existencia de más de un movimiento dentro del Partido Anticorrupción y que por mala fe, por mala fe, el señor Salvador Narrala no quiso presentar su movimiento. Por eso hoy que le pedimos al Tribunal que valore el medio de prueba que hemos presentado y que respete la ley electoral y la Constitución de la República, donde se nos permite un derecho constitucional a poder participar a cargos de elección popular y que nadie, ningún partido político y ningún líder político puede querer estorbar a la participación democrática dentro de las instituciones políticas a nivel nacional.